que vamos a analizar precisamente esta declaratoria de conflicto conflicto interno armado en el país. Catherine, buenos días, gracias por estar en diálogo de Radio I-99. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, les agradezco muchísimo. Qué gusto estar con ustedes. Gracias Catherine, no podemos verla todavía, pero la estamos escuchando y muy bien. Voy a dar paso a mi compañero Javier Segarra para que inicie la entrevista. Hola Catherine, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, el Ecuador está viviendo una... ¿cómo está? Ahora sí la vemos. Bienvenida, gracias por estar aquí en la plataforma I-99. El Ecuador vive una situación bastante complicada, compleja en el sentido de saber hacia dónde queremos ir con toda esta situación para luchar día a día contra esta inseguridad, contra esta violencia, contra esta extorsión, contra estos terroristas, en fin, con decretos que de alguna u otra manera tienen su razón de ser, aunque cuestionados por otros que yo no los comparto, pero es una situación bien compleja. El país necesita un poco pacificarse y no es fácil salir de esta situación de la noche a la mañana. Efectivamente, o sea, lamentablemente, todo lo que estamos viviendo hoy en día no es algo nuevo, no es algo reciente. Implica toda una coyuntura, todo un hecho que ya por varios años se ha ido evolucionando. Empezamos con una fase donde Ecuador era visto como un tránsito del narcotráfico, luego pasamos a una proliferación del crimen, en donde ya no únicamente es el tema de narcotráfico, sino hay otros delitos que se comienzan a operar dentro del Estado ecuatoriano. Y llegamos a un año, 2018 o 2019, donde tenemos el inicio de una crisis del sistema de rehabilitación social, que ya vamos más de dos años y que no hemos podido tener el control. Sumado a eso, viene la proliferación de estos grupos, en donde antes teníamos cinco o seis grupos identificados, vienen la proliferación de estos grupos, en donde obviamente ya no es únicamente el narcotráfico, se dan nuevos delitos como trata de personas, tráfico de armas, la conexión, el nexo entre delincuencia común y delincuencia organizada. Y obviamente debe existir una proliferación de otros grupos que se suman a esta dinámica y comenzamos a ver que Ecuador ya deja de ser, ya deja de ser un Estado en donde hay una diferenciación entre delincuencia común y crimen organizado y ahora pasa a ser dentro del mapa del crimen organizado, como un ente donde se genera y se tiene conexión con cárteles internacionales, no solo de tránsito, sino también de operatividad y lavado de activos. Es decir, algo bastante delicado y que son desde los centros de rehabilitación social, en donde ya dejaron, nos olvidamos de esa línea en donde no únicamente ya no existe política pública de rehabilitación social o que las cárceles eran entendidas como escuelas criminales y ahora pasan a ser como operadores de todos los negocios ilícitos, porque este negocio ilícito no se opera solo dentro de las cárceles, sino también externamente. Y claro, se quiere formar un monopolio ilegítimo de la fuerza por parte de todos estos grupos de la cohesión organizada que tienen que marcar y hacer actores, acciones distractores, acciones distractores, para formar, por así mencionarlo, un Estado paralelo y dar como una guerra a las instituciones de fuerza pública formal. Y hoy por hoy estamos con esta crisis en donde, claro, tenemos grupos en donde en ciertos territorios ya tienen ellos ganado, por ejemplo, en territorios de Esmeraldas, Guayaquil, Manaví, en donde ya las capacidades instaladas que manejan la seguridad interna, tanto de fuerza pública como instituciones, gobiernos locales, prefecturas, no fueron suficientes y tuvimos que acudir a una herramienta en donde acertadamente el señor presidente mandó este decreto declarar como conflicto armado no internacional o conflicto interno, siendo el enemigo de estos grupos de estructuras criminales. Ahora, la situación es tan complicada, Catherine, que mucha gente puede pensar que es un problema del Ecuador. Es un problema mundial y la cantidad de millones de dólares, de miles de millones de dólares que mueve el narcotráfico a veces supera también la situación de los presupuestos de los propios Estados en la región, básicamente, para citar el ejemplo. Entonces, no es una lucha solo en el Ecuador, es una lucha regional y mundial que no es fácil eliminarla, combatirla. Hay que tener, digo yo, la unión de todos los países para poder lograr esto, ¿no? Por supuesto. O sea, la problemática que estamos llevando hoy en día es que, sobre todo en Sudamérica, o sea, las crisis económicas, las desigualdades, la inestabilidad que se ha estado viviendo, ¿no? Inestabilidad en el tema institucional, falta de una política pública de prevención, porque no solo se puede tratar esta problemática de manera securitista, politista, mayor control, mayor fuerza de policías, etcétera, sino a través de unos ejes integrales, ejes integrales, pues, se va a tener resultados y es una problemática en donde diferentes países, pues, se ven bajo esta misma dinámica y es que los cárteles internacionales ahora están buscando nuevas rutas, nuevas dinámicas y nuevos negocios. O sea, han salido nuevos actores criminales que obviamente hacen que la competencia ilegal tengan que diversificar su economía. Entonces, si antes hablábamos de que un cártel internacional manejaba netamente el narcotráfico, ahora este mismo cártel internacional te va a manejar trata de personas o tráfico ilícito a migrantes o incluso minería ilegal o tráfico de armas, etcétera, dependiendo la condición, la condición social, la condición económica y también la parte geopolítica donde se esté ubicando. Ahora estamos hablando de una nueva ruta. Por ejemplo, ya dejamos un poco la ruta del Pacífico y hay que tener muy en cuenta lo que estamos, lo que está pasando con la ruta del Amazonas, ¿no? Que es la nueva ruta por donde se va a exportar la droga y aquí algo súper relevante es que está algo sucediendo en el triángulo de la triple frontera que tiene Brasil, que va a ser un nuevo exponenciador. Entonces, es un trabajo coordinado que se necesita primero inteligencia para descubrir cuáles son las amenazas, cómo está afectando en cada uno de los países. Un trabajo contundente, un trabajo contundente en lo que implica investigación, intercambio de información de estos grupos de delincuencia organizada, cuál es la prospectiva entre otros factores y también, obviamente, cooperación, ¿no? Intercambio de experiencias, entrenamiento y, sobre todo, reforzamiento en la parte de investigación y judicialización. Fortalecer a las policías y a las fiscalías de los países. Un mejor control en las fronteras, sin duda, porque hacer el operativo internamente en cualquier ciudad de nuestro país, si no logramos hacer un filtro fuerte en las fronteras, entonces vamos a seguir con este tema. Además, la siembra y cosecha de la droga o de la hoja de coca está en Colombia, Bolivia, más o menos, por ahí en 80, 90 por ciento. Y Ecuador se ha convertido como en el puerto de exportación de la droga, ¿no? A ver, que pasa algo ahí. Ahora ya la droga, la droga, claro, siempre va a ser como el delito del crimen organizado priorizado, ¿no? El que te va a generar distinta economía, todo, y va a ser el tradicional, por siempre, va a ser el tradicional, perfecto. Pero ahora debemos cambiar el chip y darnos cuenta que hay delitos, por ejemplo, la trata de personas que te genera tres veces más, tres veces más de lo que te puede generar en narcotráfico, y que el mismo tráfico de armas te puede generar dos veces más de lo que es el narcotráfico. Estamos hablando que entre, al año, entre unos 90 mil a 150 mil dólares son las utilidades netas para un grupo de mando medio del crimen organizado. ¿150 mil millones o 150 mil? 150 mil millones. Millones de dólares. Increíble. Millones. Estamos hablando. Y eso cuando se tiene unos delitos fijos, ¿no? Pero de aquí vienen otras articulaciones, otros trabajos, etcétera. Y claro, esta particularidad, esta particularidad es tan fuerte, es tan contundente, porque se necesita varios operadores. O sea, necesitas el que te hace desde el cultivo, el que te ayuda al traslado, el que te ayuda al procesamiento de la droga, el que te ayuda al tema de ocultar la droga, por así mencionarlo, y para exportarle. Entonces, obviamente, siempre va a ser punto frágil y vulnerable todos los puertos que tengamos. Y Ecuador tenemos grandes puertos que dan una conexión increíble y que, sumado a eso, por eso, siempre ha sido característico como un país de tránsito y de salida de estas exportaciones. Y que es por este, por estos puertos que tenemos, por el dólar que tenemos también, la moneda, que le hace mucho más lucrativo, blanco fácil de estas estructuras criminales en donde hay que fortalecer y, obviamente, hacer una depuración, fortalecimiento y mayor control y vigilancia dentro de estos puertos. Caterin, el abogado Ramiro Cepeda continúa con la entrevista. Caterin, ¿cómo le va? La saluda Ramiro Cepeda. Mucho gusto, ¿cómo está? Muchas gracias. Bien, a ver, yo vengo sosteniendo y usted ha citado en algunas ocasiones el dinero. Hay que seguir al dinero, no hay que seguir a las drogas, no hay que seguir a las armas. Hay que seguir al dinero y al dinero se lo sigue a través del sistema financiero formal. Tenemos dos años, tenemos dos años sin nombrar superintendente de bancos. En la UAFE no tenemos tecnología para seguir el dinero. No hay una información integrada entre autoridades del servicio de rentas internas, registros de la propiedad, registros mercantiles, sistema financiero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No le parece que lo primero que hay que corregir es seguir la ruta del dinero? Sí, efectivamente, porque, a ver, es mucho más fácil, mucho más ventajoso y mucho más reducido, por así llamarlo, ir y apuntar en las grandes cabezas. Y solo podemos ir por las grandes cabezas en donde, siempre y cuando, siempre y cuando, tengamos nosotros un control en el sistema financiero. ¿Quiénes están operando? ¿Quiénes están manejando? ¿Cómo va? O sea, aquí viene importante el intercambio de información con otros países, con los países fiscales. Es muy complicado llevar a la ruta del dinero cómo se está manejando todo esto. Pero es un trabajo fuerte que lo tiene que hacer fiscalía con la UAPE, la Unidad de Análisis Financiero. Y una de las primeras formas de lograrlo es justamente lo que hizo, una muy buena medida, solicitar los patrimonios y justificar todos los bienes patrimoniales que tengan las instituciones de fuerza pública. Pero yo lo haría más amplio, también al tema de donero, también al tema de migración, a todas las instituciones, fiscalías, etcétera. Investigar y también, si ya tenemos sospechas de quiénes son estas cabecillas, solicitar información a otros países, sobre todo a los de países fiscales, para que se llegue y se determine, se determine... No, no es a eso a lo que me refería, Catherine, no es a eso a lo que me refería. Yo me refería al movimiento del dinero en el sistema financiero. Si me atiende, me gustaría mucho porque veo que está chateando. Si me atiende, me gustaría para poder entablar una entrevista, ¿no? No, estoy escuchándole con el otro teléfono. No, es que yo estoy conversando con usted. Entonces, a lo que yo me refiero, prácticamente y puntualmente, es al movimiento del dinero que está en el sistema financiero, no a los patrimonios ilícitos, sino a las empresas que, manejando liquidez, son contaminadas por el dinero del narcotráfico para blanquearlo, porque esos volúmenes de dinero a los que usted se refiere, en la descripción de los ingresos del producto del delito, tienen que necesariamente canalizarse a través del sistema financiero. Ya después aterrizan en patrimonios, en carros, en casas, en haciendas, pero el dinero líquido es el flujo sanguíneo y las arterias son el sistema financiero. A eso es que me refiero puntualmente. Sí, 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 sí. No lo he escuchado muy bien porque estoy conectado a otro teléfono en donde se me sale el audio. Y claro, o sea, lo que usted menciona forma parte de todos los actores para generar esta economía ilegal. O sea, no únicamente es el grupo de delincuencia organizada que hace, que opera y produce este negocio ilícito, sino también se marca desde la permeabilidad frágil que puede tener el sector público, pero también el sector privado, en donde se necesita de estos actores para poder comercializar esta mercancía ilícita. Entonces hemos, no solo en Ecuador, sino también se ha existido en otros países casos, en donde hay, por ejemplo, grandes empresas exportadoras que tienen un vínculo con el crimen organizado. También se ha visto que hay otras empresas privadas que también le ayudan con el transporte, con el tema de acopio, y luego viene ya una fase en donde le ayuda con el ingreso y el lavado de activos. Y posteriormente, y aquí es donde ingresa la última fase, es cómo se puede trabajar para que esta permeabilidad que ha existido en las diferentes esferas del Estado, que no hablo únicamente de gobierno central, se pueda reconocer y ver realmente cuáles son los actores que están participando y ayudando a estas estructuras criminales. ¿Por qué? Porque son tan permeables, son tan vulnerables, son tan fáciles de les corromper, que este negocio ilícito no puede operar solo estas estructuras, sino es con el apoyo de grandes operadores, incluso quienes les lleven esta economía y les ayudan a comercializar, incluso de manera formal, por así mencionarlo. Le paso a mi compañero Daniel Solórzano. Gracias. Caterin, 8 de la mañana con 36 minutos. ¿Cuál es su evaluación de estos primeros días de un Estado de combate interno que deja a una sociedad bastante asustada, sin poder retomar a la normalidad? Lo que se creía que era un Estado para mantener la seguridad nos volvió totalmente inseguros. Si nos referimos al de los últimos decretos, del último decreto, fue una medida contundente, fue una medida necesaria, porque ya el Estado ecuatoriano no podía más. Se sobrepasó las capacidades, hablándote de seguridad interna, hablándote de institucionalismo, y claro, hechos como los que ocurrieron entre el día lunes y el día martes, pues nunca fueron reflejados en el Estado ecuatoriano, pero son hechos que no son nuevos. O sea, ya hemos visto varias particularidades, constantes crisis carcelarias, secuestros, extorsiones, el tema de cochebombas, etcétera, pero cuando ya deciden que exista un Estado de excepción a nivel nacional, y posteriormente a eso deciden denominar como conflicto armado interno, etcétera, se da la potestad para que un nuevo actor, porque ahora el actor quien toma estas operaciones son las Fuerzas Armadas, y sea la policía criminal quien apoya a estas circunstancias, se vea y se neutralice a estas estructuras del crimen organizado. Yo no estoy tan de acuerdo con la palabra grupos beligerantes que les haya denominado, como está en el decreto 111, pero sí llamarles grupos de delincuencia organizada o estructuras criminales con características terroristas. ¿Por qué? Porque estando con la estatalidad... Quiero puntualizar eso. ¿Usted no está de acuerdo porque beligerante normalmente se le asigna a un país y por lo tanto tiene otra forma de juzgar sus acciones? ¿Por ahí va su desacuerdo? No tanto. La palabra beligerante usted lo puede nombrar a un Estado, a un país, por así mencionarlo, a un grupo subversivo o a cualquier actor que esté vulnerando la estabilidad, la democracia y el orden de un Estado. Pero ¿por qué no estoy de acuerdo? Porque esto implica que un actor que es catalogado como beligerante le estamos dando la opción a que nos declare la guerra y dándole protagonismo. Recordemos que incluso en Colombia a las FARC ni siquiera, o a las LNL, no les dieron esta figura de beligerantes, ¿no? Para no darles oportunidad de protagonismo ni tampoco como que nos puedan declarar la guerra directa, etcétera. Entonces, por eso hablo de grupos de delincuencia organizada con características terroristas y en el marco de esto fue una decisión acertada, contundente, señor presidente. ¿Por qué? Porque ahora se puede tomar el control y nos damos cuenta que la problemática nunca fue un tema de constitución, de cambiar las leyes, etcétera, sino más bien fue un tema de voluntad política, de conocimiento y, por supuesto, ahora tiene que ser un trabajo mucho más fuerte de liderazgo, porque el tema de neutralizar no significa eliminar el enemigo por así completo. Un enemigo es distinto. Ahorita el Estado no se está enfrentando a otro Estado. Es un enemigo con ciertas características, con ciertas características en donde se debe respetar el derecho internacional humanitario, pero también se debe respetar nuestras leyes, nuestra normativa y aquí tener mucho énfasis y mucho cuidado con el uso progresivo de la fuerza. Muy bien, Katherine. Le agradecemos sus comentarios compartidos en Diálogo de Radio 99. Que tengan muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Gracias. Ocho de la mañana con cuarenta minutos. Me parece que si abrimos el espacio a las menciones publicitarias, alguien sabe que yo lo voy a invitar al cine. ¡Ah, caramba!